Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Club Cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí Bueno, en el siguiente episodio El segundo, el siguiente, ¿sabes? El segundo episodio de Jugando Minecraft con un solo bloque No se como le voy a llamar a esta serie, de verdad Y pues nada Vamos a estar jugando aquí por aquí un rato Ya estamos en la segunda fase del bloque Creo que habían 10 fases Si no me acuerdo mal Y pues nada, va a ser bastante entretenido Estoy haciendo esto porque lo que voy a hacer Ahora mismo va a ser Poner todas estas, bueno, estas cosas Miramos por aquí Lo recojo todo, he tenido bastante suerte Porque no se ha caído nada, pero bueno Vamos a rellenar esto Vamos a poner aquí todo, perfecto Ahí estamos, vale No se que más poner Vamos a poner por aquí esto Venga, tenemos un montón de Un montón de comida tenemos, la verdad No se hasta que punto nos es útil porque Me sobra bastante, o sea, yo creo que No lo O sea, no lo termino de necesitar Tanta comida Lo encuentro excesivo Creo que el El MacMaker El MacMaker, tío El MacMaker de este De este De este mapa Debería cambiar un poco Lo que vendría a ser Este exceso de comida O sea, entiendo que te den mucha comida Pero es que llega un punto En el que dices Es que ya me sobra O sea, la puedo tirar al vacío Porque es que Sé que no la voy a usar, ¿sabes? Entonces eso es un poco Un poco feo Entonces, bueno Estamos por aquí Vale Entonces Otra cosa que debería empezar a A hacer Sería la armadura Pero claro Es que si no consigo hierro Y no sé Fundirlo me parece un poco Una pérdida de tiempo, ¿no? Pero seguramente En siguientes fases Directamente me lo den Cofres O sea, supongo Supongo Quiero suponer eso Otra cosa que me debería hacer Es una pala de hierro Estaría bastante bien Pero si no lo consigo ahora Pues tampoco pasa Vamos a seguir mirando Pues vale Ahí estamos Ojo, una vaca ¿Sabéis qué le va a pasar? A tomar O sea, me hace gracia Que vaya a hacer un 360 Y lo que haga es matar a la vaca Antes de De empezar a girar Pero bueno Miramos por aquí Perfecto Me hace gracia mirar Bueno, me hace gracia no Estoy mirando en la tierra Con el pico Vale Miramos por aquí Ahí estamos Ojo ¿Qué tienes? Madre mía Unas Iron Boats Y dos Esmeraldas Vamos a queparnoslas Y Ojo Ojo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Si es de día Y shifteas Se vuelve todo de noche Madre mía, gente Madre mía Pero nada Acabo de hacer una transición Eh, nada He tenido que hacer una cosa Que O sea, me ha saltado la alarma del móvil Y de repente me he dado cuenta Es que llevo aquí un buen rato grabando Y pues es normal que Que pasen estas cosas Entonces, nada Vamos a seguir mirando por aquí Eh, somos ya nivel 4 No sé de dónde hemos sacado tanto nivel Supongo que de matar las vacas O de matar, o sea, de minar el carbón No sé Eh, otra cosa que estoy viendo Es que temas saplings No me han dado casi, ¿no? O sea, me han dado 3 o 4 saplings Y da gracia, ¿no? Porque esos saplings O sea, con 2 saplings O sea, sé que es difícil Pero puede haber la probabilidad De que ninguno de los 2 árboles Que generen Te den más ¿Sabes? Y yo creo que ya con 3 Las probabilidades Ya serían demasiado bajas Que Serían tan bajas Que creo que no haría falta ¿No? Pero Siempre es mejor poner 10 ¿No? Si en total La gente tampoco se te va a quejar Se te va a quejar Pero bueno Vale Tenemos esto por aquí Tenemos estos animales Y la gracia La gracia de este De este skyblock Es un poco Ir consiguiendo recursos Ver como Como avanza O sea, de esta serie me refiero Ir viendo como avanza Este Este skyblock Y Y pues hacerlo todo juntos, ¿no? Porque al fin y al cabo Como no estoy haciendo cortes Pues Lo estoy jugando con Con vosotros Y yo creo que es algo Divertido y bonito ¿No? Porque el hecho de Hacer un timelapse Yo callado Y Y bueno Pues eso Yo callado Durante 3 horas Haciendo lo que sea Que quiera hacer Dentro del juego Y luego pues Os hago un timelapse Ahí todo guapo Con música de fondo Pues no tiene nada que ver Con estar con vosotros Comentando Y yo pues Sabiendo que vosotros Estáis detrás de la pantalla Escuchando esto ¿Sabes? Que muchas gracias A que esté Escuchando esto Y Y pues eso Es bastante gratificante ¿No? Más Más incluso Yo creo El hecho de pensar Que cuando tú Estás grabando O comentando esto Hay alguien Que está Escuchándote Aunque no lo esté Haciendo Al mismo tiempo Que lo va a hacer Y eso es algo Creo que es muy bonito Pero Por eso mismo Los timelapse Pues cuando los grabo Me lo Me paso bien Me lo paso bien Porque es algo Que me gusta hacer Pero No es lo mismo ¿Sabes? Disfruto más Estos momentos Así Chill Como También porque sé Que tampoco voy a tener Que editar ¿Sabes? Y voy a poder Cozer el video Y prácticamente Subirlo Directamente Pero Claro Pues eso Me ha hecho gracia El zombie Porque He como Movido un montón La pantalla En plan Movido la pantalla Movido un montón El ratón Y yo comentando Normal ¿Sabes? Pero bueno Hemos matado por aquí El zombie Y pues eso Es un poco Lo que Lo que Me gusta un poco De esta serie ¿No? El hecho de estar Comentando Y sabiendo Que Bueno Que a pesar De ser Así un poco Un estilo Tampoco podcast Porque Se trata Que influye Un poco El juego Pero Lo podéis poner Perfectamente Podcast No como Un video De skyworks O hay De skyblock De otra serie Que debéis Estar atentos Porque A la mínima Que dejéis De mirar Pues ya Os he hecho Una granja De cactus De 5900 Y pico Plantaciones Así que Nada Lo que Si No sé Cómo Voy a editar Estos videos No sé Si siquiera Si los voy a editar La verdad Tengo mis dudas Y yo tenía Pensado No Por favor Cierra esto Yo tenía pensado No editarlos En plan Poner solamente Música Y Lo demás Ya Os lo dejo A vosotros En plan O sea Poner solamente Música Y ya Dejar lo demás Para disfruten Por así decirlo Porque tampoco Le encuentro sentido Empezar a poner aquí Madre mía Un pico de hierro Lava Un alto horno Pues nada Otra vez Repito lo mismo Que en el anterior episodio Vale gente Si estáis notando Que comento un poco así Más lento Más Tampoco es oso Voy a decir Pero con un tono distinto Es porque He dormido muy poco Vale Simplemente eso En el anterior episodio Ya lo expliqué Un poco más Pero es que si estáis viendo El video seguido El primero Y el segundo Pues tampoco Os va a importar Así que Lo hago solamente Por aquellos Para aquellos Que hayan hecho esto Simplemente No voy a repetirlo Entonces Nada Vamos a Ojo Bloque de grava Bastante interesante Pues nada Llevamos ya Aquí Un buen ratito Bueno La verdad es que Como he hecho el corte Pues no sé si Es verdad No sé cuánto llevo Porque aquí Ahora mismo Me pone que llevo Cuatro y pico Pero realmente No sé si llevo ese tiempo O sea Tengo mis dudas Pero bueno Vamos a seguir mirando Por aquí Me gustaría Empezar a Empezar a usar La roca Y bueno Pues eso Cosas de De Bueno De decoración Por así decirlo O sea No es decoración Pero me gustaría Empezar a usar Un zombie Vamos a matarlo Ahí estamos Subimos nivel 6 O no No Se ha caído Ah sí Hemos subido nivel 6 Pensaba que se había caído La experiencia del vacío No ha sido así Gracias Vamos a extender la isla Por aquí Porque ese zombie Me podría haber tirado Perfectamente De hecho Me ha golpeado Bueno Antes me ha golpeado Y casi me caigo Y pues si lo extiendo Pues hay menos probabilidades De caerme Y luego ya lo extenderé Con roca O con andesita pulida O algún bloque Que vea así chulo Diga Ala Puedo extenderlo con esto Y pues Lo haré Entonces nada Me estoy forrando minerales Ya sabéis El vídeo normalmente Se termina cuando Llega a la siguiente fase Si veo que se está Extendiendo mucho el vídeo Pues obviamente No voy a Grabar 50 minutos De esto Porque tampoco Me parece algo Inteligente Pero bueno Me parece curioso El cuando Mino algo Que mino la Madre mía Vaya postezo Cuando mino Cuando mino la La roca Como que Va más rápido O me lo parece a mí O sea Si es porque estoy Con el pico Pero Mino la roca En plan Velocidad normal Desaparece el bloque Aparece otra Y de repente La mino como el doble Rápido durante unos segundos No sé si es mi impresión Ojo Una vaca Ahí estamos Venga Has terminado como todos Tus parientas Chavala Vale Ojo Otra vaca Venga A tomar por saco Hago nada Yo no tengo ningún problema Pues eso Debería empezar a centrarme Con la armadura De De iron ¿Vale? Porque me van a empezar A reventar Y yo creo que si a estas alturas Ya tenemos iron Hoy casi Yo creo que si a estas alturas Ya tenemos iron Yo creo que Contra el Ender Dragon Podemos perfectamente Yo creo desde mi punto Desde mi humilde punto de vista ¿Vale? Puede ser que no Puede ser que me mate Espero que no La verdad Estaría bastante guay Matarlo a la primera Pero bueno ¿Qué hay aquí? Dos de hierro más Madre mía Me estoy forrando gente Estoy consiguiendo un montón de hierro La verdad Solamente necesitaríamos Veinticuatro Pero supongo que Vamos a conseguir Un poco más Yo creo Simplemente con la segunda fase Ya podríamos conseguir El full iron Farmeando Y farmeando Y farmeando Pero si subimos de fase Seguramente nos seten más Y más rápido Lo cual pues yo creo que Es bastante más interesante Vale Acabamos de conseguir Hilo suficiente para un arco Por lo cual Vamos a craftearnoslo El tema del arco Es que normalmente Si el arco no está encantado Como que No termina de ser De todo útil ¿Sabes? Como que No sé Manquea un poco Y Cuando te digo encantado Yo que sé Power 1 Power 2 Power 3 A partir del power 2 Ya Yo creo que el arco Ya es bastante útil Un power 1 Si que es potente Se me ha roto el pico Un power 1 Si que es algo potente Es algo que es Que está capacitado Para sacar bastante vida Pero Como que manquea un poco ¿Sabes? Y el power 2 Ya Entra pero Rozando el arguero Por así decirlo ¿Sabes? Entonces nada Vamos a seguir Minando por aquí Venga Somos ya nivel 7 Que antes lo he dicho Que antes Héramos nivel 6 Pues ahora somos ya nivel 7 y medio Lo cual está bastante guay Vamos a coger por aquí Ahí estamos la cobstone Vamos a hacernos Todas estas losas Y ¿Sabéis que vamos a hacer ahora? Como estoy cansando Me estoy cansando De minar Vamos a Rodear esto De De roca Voy a rodearlo todo Y diréis Hombre pero esto Queda muy feo Tranquilos ¿Vale? Ser pacientes Porque esta tierra Luego se va a extender Y se va a hacer césped Lo cual el color Verdecito Que deja El césped Va a combinarse Con esta roca Y le va a dar Un toque Impresionante Además Parezco que un vendedor Desde la tienda Además No voy a usar solamente roca Porque ahí es cuando Queda cutre Sino que además Voy a intentar usar Algún bloque de adorno Como granito O diorita O andesita Yo creo que Me voy a decantar Por diorita Que es así más blanca Aunque no sé si lo voy a hacer En este episodio O el siguiente Pues nada No sé si lo he dicho ya Muchas gracias Por el apoyo En el primer episodio ¿Vale? De hecho Esto Lo estoy grabando Después del primer episodio Por lo cual Aún no he grabado Aún no he visto el apoyo Pero ya os digo yo Que ha tenido mucho apoyo Así que muchas gracias Por el apoyo Y pues estoy grabando Los vídeos seguidos Porque Si no tiene apoyo Pues no pasa nada Yo O sea Normalmente Lo que hago Pues con las series Que no tienen apoyo Es subirlas En dos vídeos Al día ¿No? Como Como complementos Por así decirlos Pero si veo Que tienen mucho apoyo Pues subo solo Esa serie Una vez Una vez Por día Por así decirlo O sea Una vez por día No La subo sola ¿Sabes? No subo otras series Con ellas Subo solamente Esa serie Y pues Es algo Guay Entonces nada Rodeamos esto Terminamos de rodearlo Y ya Ahí estamos Queda precioso En plan Lo construyo yo Y lo digo yo mismo ¿Sabes? Pero bueno Todo egocéntrico Todo Vamos a ir Con Uy Iba a decir Vamos a ir con cuidado Porque nos pueden aparecer creepers Y justo me aparece una araña Bastante gracioso Miramos por aquí el carbón Buah Ojo que hay dentro Vale Más botas Más flechas Dos esmeraldas Las esmeraldas No sé para qué las necesito Las esmeraldas Tal vez las puedo usar Con un Wandering Trader Aunque no sé si Está disponible Otra araña Madre mía No sé si está disponible La opción De que aparezca Un Wandering Trader Es decir Que spawneen Pero bueno Yo lo voy a probar igual ¿Vale gente? Miramos por aquí la diorita Carbón Más diorita Buah Me va a ir perfecto Hasta diorita Para terminar de rodear mi isla Perfecto Y bueno Espero que Estéis disfrutando De la serie Ojo No No nos blotes Tío Oh tío Bueno pues no sé Hasta qué punto Ha hecho daño ¿No? Porque Solamente ha roto Los cuatro bloques Que estaban En el alrededor Del minador automático Por así decirlo Es decir Claro es que lo ha hecho Porque había madera Y claro Como estamos en la segunda fase ya Hay que poner piedra Hay roca Por eso mismo lo ha hecho Porque quería El creeper quería que huyese roca Claro Si es que lo ha hecho Por nosotros No sé Pero ahora en serio No sé cuál era la estadística Que justo se rompieran Solo esos cuatro bloques La verdad es que ha quedado Bastante bonito En plan Que se hayan roto Solo esos cuatro bloques Y que el césped Haya seguido intacto Ha sido algo Bastante Impresionante Ojo Vale Más flechas Ya tenemos Tenida flechas Y creo que Seis esmeraldas Si mal no recuerdo Lo cual Está bastante bien Minamos por aquí más Vale Más Más Es súper adictivo Minar en este modo O sea yo de verdad Antes he empezado a minar Y he dicho Jolín Me estoy viciando O sea en el primer episodio Literalmente iba a terminar el vídeo Y no he podido No he podido Porque estaba minando Pues nada Vamos a empezar A por la siguiente fase Como veis Cuando se convierte en vetro Que es porque va a ir A por la siguiente fase Lo cual está interesante Quedan 10 segundos aún Os imagináis Que la última fase Ojo Wondering Trader Vale ¿Qué tienes para mí? Caña de azúcar Y arena Creo que me lo voy a pillar Me voy a pillar uno de caña de azúcar Y lo demás arena Porque como las esmeraldas Estas me las han regalado En plan Lo voy a usar todo Para esta ocasión Entonces a ver Red sandstone No vamos a comprar primero La azúcar Ahí estamos Solo me dan una Pero bueno Vamos a ver Pues esto Red sand Básicamente La red sand Sé que no me sirve de nada Porque puedo usar también tierra Pero la quiero por si me Si hay cactus Pues poder plantarlos Vale Simplemente la quiero por eso Aunque si hay cactus Si me dan cactus Seguramente me den tierra también Pero bueno Es que realmente Wondering Intainer Muy útil no es Está bastante guay Ojo Vale Hay una llama Me gustaría rescatarla ¿Puedo rescatar esa llama? En plan Yo que sé Vamos a Vamos a intentar rescatarla No sé cómo lo voy a hacer Voy a hacerlo con agua Pues no sé cómo No sé si lo voy a conseguir Entonces A ver Vamos a poner por aquí el agua La llama no la No la recoge ahí Ni de nada Vamos a mover el agua por aquí Ahí estamos Llega No lo sabremos nunca A ver ¿Cómo te pongo? Te pongo aquí ¿Llegas? O sea La llama oficialmente flota con el agua Vale Entonces Ahora como narices Hago yo una cascada Con mi granja Sin que se caiga nada A la misma que se caiga algo Lo empiezo a tapar Yo O sea O sea O sea Por lo que sé Te estamos perdiendo materiales Ojo Todo esto para salvar la llama Que luego en verdad Las quiero para reproducirlas ¿No? Para tener llamas infinitas Pero bueno Si se muere este Pues voy a matar la otra Y esta Tampoco me importan las llamas Vamos a ser sinceros Tenemos ya vacas ¿Puedes subir? No Claro No puedes subir Porque están las vallas No Tío No No Tampoco puedes subir Porque hay otro bloque Y se está chocando con él La chica esta Que es un poco tonta La verdad Pero bueno Te voy a minar por aquí Nada Es que tendría O sea Para rescatarla Ahora mismo Tendría que minar por dentro Y no quiero Porque se me puede Se me pueden caer Los animales Y no Y creo que una llama En cambio de Mis animales No No sale rentable Llamarme loco Pero Pero ya creo que no Por ahí no subes Ni de coña ¿Verdad? Ojo Que no me tire a mi Vale La llama lo está intentando La llama nos está cayendo Gracias a la cueva De Wandering Trader Por favor llama Sube 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 Nah Es tonta Es tonta Pues nada Voy a tapear Ahí estamos Que no se caiga nada más Porque ya se me ha caído un pollo Y el Wandering Trader este Lo voy a matar ahora Porque tampoco Es que no me gusta ver Los animales sufrir Y esas dos llamas Están colgando Así que lo que voy a hacer Va a ser matar A Wandering Trader En breves Así que nada Súper rápido Vale Nada Eh Justo cuando Consigo hacerlo Lo hago lento Felicidades Vamos a ir ahora Por unos cuantas losas Vamos a matar Pero no Estoy desgraciado Porque Se lo merece O sea Las llamas no se merecían Ese maltrato Eh Pero bueno Vale ¿Cómo hago yo esto? O sea Si yo pongo agua Las llamas no se van a No van a poder Joder ni de coña Tengo mis dudas Porque además Antes tenían la cuerda Del Wandering Trader Para que no se cayeran En plan Se podían Podían Hacer un poco escalada Pero Ahora no Porque ya no tienen la cuerda Si se caen Se han caído para siempre Y pues es lo más normal del mundo Entonces nada Vamos a poner por aquí Las losas de De cobblestone De Piedra De Adokin Y Vamos a Empezar a Despedir el vídeo La verdad es que Yo creo que en este vídeo La isla me ha quedado Bastante Bastante chula Y en el siguiente episodio Pues nos vamos a centrar Un poco más En construir Y en seguir mirando Entonces bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós